LARGARON EL PREMIO GRACIAS AMIGA. FRYSTAR PASAN POR LA SEÑAL DE LOS 700. LOS PARTICIPANTES DE LA OCTAVA VUELCAN EL COTO. VAN A HACER EL INGRESO A LA RECTA FINAL. LO ESTAN HACIENDO EN ESTOS INSTANTES CON EL 7. DONATA EN LA VANGUARDIA. MANTINE VENTAJA. SOLO EL 8. CAMBIEMOS LU. POR DENTRO CARGA EL 3. DALE GAUCHO. MÁS ABIERTO EL 10. A FAN BAN EN LARGA TROPEZADA EL 12. DON PATRONCITO DESDE EL FONDO EL 6. BOSTON DESCUENTAN YA LOS ÚLTIMOS 400 METROS DE CARRERA CON EL 7. DONATA EN LA VANGUARDIA. PEQUEÑA VENTAJA. SOLO EL 8. CAMBIEMOS LU. LARGA TROPEZADA EL 10. A FAN BAN DESDE EL FONDO EL 6. BOSTON MÁS ABIERTO CARGA EL 9. GREAT DEPUTY. ÚLTIMOS 150 METROS DE CARRERA. ABIERTO EL 10. A FAN BAN. SACA VENTAJA SOLO EL 7. DONATA MÁS ABIERTO EL 9. GREAT DEPUTY. POCOS METROS PARA EL DISCO. SI POR EL 10. A FAN BAN CON APRECIABLE VENTAJA SOBRE EL 9. GREAT DEPUTY. Y CRUZERON EL DISCO.